Estamos de vuelta en Mujeres al Borde, ahora vamos a hablar un tema que hemos conversado anteriormente dentro del programa, que es algo que algunas personas le preocupan o que se preguntan, si la crianza respetuosa, que es como se está haciendo hoy en día, es la crianza de antes mucho mejor que la de ahora. Y para eso nos acompaña la Family Coach Aileen Glass, también madre, y que se conoce bastante porque tiene tu podcast y diferentes temas y ha sido muy vocal con todo este tema. ¿Qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola chicas, muy bien, feliz de estar aquí, gracias por la invitación. Aileen, este tema de la crianza, para las madres que están ya como tú y para las futuras que queremos, se nos pone el corazón chiquitito. ¿Por qué? Porque creo que no hemos encontrado el balance, mi percepción. Y tú como experta nos vas a decir si es así o no. Entre esa vieja crianza que era bien dura, bien fuerte, bien estricta, y esta nueva crianza que yo la estoy viendo, haz lo que te dé la gana. Es que esta nueva crianza no es haz lo que te dé la gana. Muy bien. Esa crianza no es así. La crianza respetuosa no es una crianza que no tiene límites. Yo creo que ahí es que está la confusión más grande. La crianza respetuosa es, yo te respeto como un ser humano que tú eres y por eso no te la cero, por eso no lastimo tu autoestima, por eso no te pego, no te doy un chancletazo, un correazo. Pero no quiere decir que te deje de colocar límites porque un niño está en una etapa de desarrollo, un niño es pequeño, un niño necesita guía, un niño necesita que tú le digas por dónde tiene que ir, qué cosas tiene que hacer, porque él no sabe. Él no sabe. Entonces, hay que educarle. Pero educarle no quiere decir educarle con una vara. O sea, no quiere decir que nosotros le vamos a pegar para decirle constantemente lo que tiene que hacer, porque los maestros no educan así, en las escuelas no educan así, y sin embargo educan. Entonces, ya esa es la evidencia necesaria que necesitamos de que sí se puede educar sin violencia. Lo que pasa es, y con la pregunta que dice Bárbara, ¿por qué no hemos encontrado un balance? Porque nosotros nos estamos reeducando para educar. Nosotros estamos primero, nosotros los padres de ahora, que fuimos criados tal vez con autoritarismo, con pelas, con castigos, ahora nos estamos educando y al mismo tiempo educando a nuestros hijos. Y eso es difícil, eso es muy difícil. Bienvenida, querida amiga. No solamente eso, Eileen, sino que nosotros hemos sido testigos, como en una sociedad donde se ha criado normalizando la violencia, estamos viéndolos tristemente los frutos de una sociedad completamente anormalizado la violencia, donde que una madre en un campo agarre y amarre a su hija con un alambre de púas o le dé un batazo al niño o un padre, es algo que ya vemos tristemente, como se ha normalizado y a otros niveles, en personas quizás con más educación, pero también utilizando el régimen de la violencia. Yo estoy muy contenta de que ahora ya siento que hay unos padres en ese sentido, asumiendo una conciencia distinta, porque esa misma violencia con la que muchas personas contemporáneas conmigo, incluso se llenaron la boca diciendo, a mí me criaron a chancletazo y yo no estoy loca, yo quisiera contestarle, ¿ustedes están seguros que esta sociedad está bien? Así mismo. ¿Ustedes están seguros que estamos bien? Y mira, cada vez que... Porque a mí nunca me dieron una pela y yo he sido muy respetuosa. A mí tampoco. A mí tampoco. Pero a mí me criaron con muchos límites. Por supuesto, límites. Me criaron con muchos valores. Entonces cada vez que alguien dice, es que la crianza de antes era lo más horrible. No, la crianza de antes no era lo más horrible, porque yo sigo de acuerdo con el fondo. Yo sigo de acuerdo, porque yo creo que ninguna generación, ningún padre quería algo malo para sus hijos. Yo creo que incluso la generación pasada, con todas las cosas que tal vez ahora podemos decir que eso no estuvo bien, aún así en el fondo, ellos lo hacían pensando lo mejor para sus hijos. Bueno, es que... Y también hay algo, que hay algo que hay que destacar de lo cual nadie habla. Era otro contexto sociocultural. Veníamos de un trujillo, señores. Veníamos de un contexto social muy distinto, donde a una tía mía, señores, la escondían porque por ahí iba a pasar gente de trujillo y quién sabe, si ella abrir la boca le podía costar la vida. Pero ya nosotros no vivimos en esa sociedad. Ya nosotros no vivimos en ese contexto. Ya el mundo ha evolucionado y por eso tenemos que evolucionar las herramientas que nosotros tenemos a nuestro alcance de... Señores, nadie... La computadora de antes. ¿Seguimos usando la computadora de antes? No, nosotros evolucionamos en todo y ¿por qué no podemos evolucionar con la crianza? Pero en ese mismo contexto, viendo entonces a lo que tenemos hoy en día, hoy en día a veces se confunde la libertad con el libertinaje. Así es. Y en lo que se consume a nivel de redes, a nivel hasta de YouTube, el acceso fácil a toda esta información que tienen los hijos, que están aprendiendo no a través de la escuela, no a través de sus padres, a través de comentarios de sus amiguitos, de un TikTok, de algo que ellos tienen en la palma de la mano, que el padre posiblemente ni conoce hasta qué punto, qué información está consumiendo. Entonces, ¿cómo para un padre que cuando su hijo está aprendiendo en ese contexto que eso es lo correcto, que eso es lo normal y que todo lo demás es atraso, puede encaminar a su hijo por lo correcto, por tener orden y por tener límites sanos, sin a veces tener que bajar, como uno decía antes, tener que bajar una raya, no necesariamente usando tal vez violencia física o alguna agresión física, una pela, pero sí siendo con una cierta autoridad que a veces no se ha hablado hoy en día. Y no cierta autoridad, hay que tener autoridad. Nosotros los padres seguimos siendo la autoridad, seguimos siendo la guía, seguimos siendo quienes pauten las reglas en la casa. Lo que pasa es que nos hemos ido, como tú dices, al otro extremo. O sea, no queremos ahora ofender al niño y que se sienta mal y decir que no, y en esos sentimientos. Señores, cuando es no, es no. Cuando es no, es no. Entonces, ¿qué pasa? Que los padres se han ido al otro extremo. Yo, es que ahora imagínate, está el celular, es que el niño, es que yo, y como, señores, usted tiene que estar en su casa criando, usted tiene que colocar reglas, límites, responsabilidades. A mí me levantaban los sábados a limpiar mi cuarto. Normalito. Y a doblar ropa y me enseñaban a planchar y todo. Entonces, ahora se fueron al otro extremo. No pasan tiempo con sus hijos, no les están colocando reglas, no les están colocando responsabilidades, pero cuando el niño dice, ja, ya le queremos un correazo. Sin embargo, sin embargo, hay que también conscientemente entender que los escenarios han cambiado. Y como tú decías, este no es el mismo país donde nuestras abuelas criaron y nuestras madres no criaron. ¿En qué sentido? Hoy en día, muchísimas madres no salen porque quieren dejar a sus hijos, salen por necesidad. Ahora mamá y papá se están viendo en la necesidad de trabajar y creo que ahí también hay un desequilibrio. Porque bueno, lo quiero hacer mejor, pero no estoy, entonces no lo estoy haciendo. Pero no es porque muchas mamás quizás lo escogen, pero la mayoría trabajan o trabajamos por necesidad. No todas pueden decir, como en algún momento incluso yo hice, de que estos primeros años me voy a quedar en casa. No todas las mamás tienen ese privilegio. Hay mamás que tristemente tienen que salir de su casa y dejar a los niños en manos de una vecina o de una abuelita que quizás ni siquiera fue a primaria. Así es. Entonces, son muchos factores. Hay muchas realidades. De hecho, por eso mi proyecto se llama Madres Reales. Hay muchas realidades diferentes y no todo va a aplicar igual para todas. Eso es muy importante. Sin embargo, cuando las reglas en una casa están bien establecidas, no importa si mamá está o no está, por ejemplo, te lo digo porque yo vengo de un hogar donde mi mamá siempre trabajó, donde mi mamá incluso trabajaba hasta las 5 o 6 de la tarde, porque cuando mi mamá llegaba, mi mamá soltaba todo a revisar tareas y a que nosotros dejáramos los uniformes. No había celulares para comenzar. No había celulares para comenzar. Ni para ti ni para tu mamá. Y si había televisión, era hasta una hora. Una en la sala. Era una en la sala y a las 7 de la noche ya hay que cenar y hay que apagar televisión y hay que acostar. Entonces, lo que dice Paloma, no queremos como ofender al niño. Y por un lado, no vamos para permisividad. Ay, ese niño está haciendo un berrinche. Suéltale un celular para que se calme. Señores, la regulación emocional, eso es una habilidad social que nosotros tenemos que empezar a dejarle a nuestros hijos desde chiquiticos. Y si nosotros cada vez le ponemos un bobo digital a nuestros hijos cuando ellos tienen algún berrinche y no les ayudamos a gestionar esa emoción, van a ser personas que en el futuro, ante el más mínimo inconveniente y el mal, el límite, se van a tirar. Al borde. Perdón, Aileen. Amada para Aileen Glass. Ailidad emocional. Family coach. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas. Desde España. Yo no estoy de acuerdo con la pela. Yo tengo un niño de seis años y nunca le he pegado. Yo creo que la pela es el recurso más barato y más rápido para corregir a un niño que luego pasa factura. Así es. Yo a mi niño no le doy el teléfono ni en la mesa. Pero ya tiene. No tiene celular en ningún sitio. La diferencia. Sabe leer y escribir en inglés y en español desde los tres años. Y nosotros hemos estado pendientes hasta la manera en que come, hasta la música que escucha. Excelente, madre. Pero tú sabes, ahí está la gran diferencia, Aileen. Te felicito, mi amor. Mira cómo ella tiene, o sea, tiene normas en su casa, se nota, lo está diciendo. Hay límites, está pendiente y está con su hijo prácticamente 24-7, que es lo que nos deja saber. Yo tengo un tema que quisiera, porque yo creo que todas estas herramientas que nos están brindando es para uno, nosotros que somos jóvenes, ser mejor madres y no aplicar ciertas cosas que en algún momento no estuvieron bien y no es lo ideal. Pero antes había una comunidad de apoyo. Era tu mamá, tu papá, tu tía, se respetaba. Él era tu tío, tu primo, tú lo... Había una confianza. Hoy en día he escuchado tantos coaches decir y terapeutas decir, no es que no podemos confiar en el tío, si al niño no le nace pedirle la bendición que nos lo haga. O sea, de una u otra forma, queriéndose o no, se ha alejado esa comunidad que era antes la familia. ¿Cómo se puede manejar entonces eso? Ponlo ahí mismo. Ese, porque para mí también es preocupante el respeto a un mayor, o que hoy casi no vemos. Al borde, hola. Muy buenas tardes, chicas. Hola. La sigo y gracias a eso he cambiado muchas cosas que antes hacía y que ya no hago. Pero mi pregunta es la siguiente, ¿cómo mantener un control en casa cuando tú tienes que estar de manera remota? Me explico. Yo trabajo, lo dejo con un servicio y ella no sigue las mismas reglas que haya establecido. ¿Cómo puedo manejar esa parte? Gracias, madre. Gracias. Hay link, ¿qué le dirías a esta mamá? Que refleja muchas madres que están trabajando y preocupadas. Eso es así. Mira, lo que yo siempre les recomiendo a las madres es, primero, cuando vamos a tener a una persona en el hogar que nos va a dar asistencia, es reunirnos con esa persona y sentarnos con esa persona. Porque estamos educando a nuestros hijos, pero también queremos que el ambiente donde ellos estén sea el más parecido a lo que nosotros queremos. Yo no voy a poner a un hijo en una escuela que vaya en contra de mis valores familiares. Al igual que yo no le voy a dejar, a conceder el honor de dejarle a una persona, a mi hijo, que no comparta mis valores. Porque si a esa persona le da pela, entonces no estamos en nada. O sea, yo creo que ahí no estamos en nada. Ahora, sienta a esa persona y conversa con esa persona, porque esa persona viene de una infancia. Esa persona también viene de una crianza. Esa persona también viene de muchas carencias. Y así como nosotros nos estamos reeducando, así igual, tú la sientas a ella y tú le dices, mira, esto es lo que yo quiero. Pero para poder hacer eso, tenemos que establecer muy clara cuáles son las reglas de la casa. Yo por eso ustedes me ven en las redes sociales que cada rato ando compartiendo las rutinas visuales y todas las cosas. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene que estar en la misma sintonía. Si la persona, mamá, papá, la persona del hogar, la abuela, el tío, estemos en la misma sintonía, aunque vamos a tener diferencias. Y no nos vamos a entender nunca al 100%, pero yo tengo que poder comunicar qué es lo que yo quiero para ese niño, qué es lo que yo quiero para mi hogar. Y en mi casa ya yo lo he hecho. En mi casa se sabe. La persona que me ayuda y me asiste, porque también yo tengo que salir a trabajar, tiene que saber qué es lo que yo quiero y qué yo espero. Y si no, y hay que tratar de tener una supervisión, como tú decías, como ya tenemos que trabajar y como ya existen las tabletas y los celulares, tratar de que las mamás cuando lleguemos a casa, aunque sean adolescentes, soltar el celular y estar presente al borde. Y no nos traiga muchachos a este mundo también. Al borde, hola, ¿cómo están? Adelante. Y mira, mi pregunta es esa. Yo tengo una niña de cuatro años, entonces, ella está como en una tasa de reproche. Yo le digo, con tu papás en su lugar, ella no me lo hace enojada, pero como si tiene mi dispuesta, yo la confronto diciendo que lo haga, que tienes que hacerlo, o diciéndole si es correcta su actitud. Yo debería tener otro approach o debería cerrar. Gracias, madre. Tiene cuatro añitos. Tiene cuatro añitos, pero mira, tú tranquila. No, pero el muchacho de cuatro años, Ingrid, que mira, mira, mira. Mira, querida mami, lo primero que te voy a decir es que para que una persona siga una instrucción sin rebeldía, tiene que conectar con esa persona. Por ejemplo, si yo voy a un trabajo nuevo y mi jefe me está ladrando todo el tiempo, no va a ser un trabajo donde yo me sienta feliz de ir todos los días, feliz de hacer las cosas con amor. Entonces, lo primero, inicia, para que llegue a la parte de la cúspide, que es de seguir las instrucciones como queremos, tenemos que pasar primero por la zapata, que es hacer sentir seguro a ese niño. Ese niño se tiene que sentir seguro contigo, no importa cómo. O sea, que él sepa que tú eres su puerto seguro. Segundo, escalamos la escalera a la conexión. Tú tienes que conectar con ese niño. Y en la conexión me refiero a, ¿tú quieres que él guarde el zapato? Mira, mi amor, vamos a guardar el zapato y lo hacemos jugando y mira cómo mami lo guarda, mira cómo mami lo hace y tú le tienes que enseñar a través del modelaje y a través de la conexión. Y los niños en la primera infancia aprenden jugando. Inventa tu jueguito, vamos a guardar los zapaticos y vamos que qué sé yo. ¿Por qué? Ah, pero entonces se va a pasar la vida entera con un juego. No se va a pasar la vida entera con un juego. Así como no se pasó la vida entera lactando, no se pasó la vida entera en una cuna, ellos van escalando peldaños hasta que llegan a ser adultos y su proceso de pensamiento es distinto. Ahora toca el juego, toca la amabilidad, toca la chulería, pero tiene que guardar los zapatos. Toca el límite, tiene que guardar los zapatos y tú le buscas el lado amable. Y si tú tienes que hacer una rutinita visual, mira, cuando llegamos del colegio, primero nos lavamos la mano, guardamos los zapatos y después comemos y después oramos y que todos los días él haga exactamente la misma estructura. Porque lo que hoy es visual, mañana se va a convertir en su automático. Y mañana, después que tú se lo repitas 20 mil millones de veces de una forma amable, mañana él lo va a hacer sin que tú se lo pidas. Pero tienes que hacerlo amable, de manera conectada y repetitiva todos los días. Y aprovechando que tiene esa edad, que tú la puedes moldear. Elí lo que te preguntaba, esto de dejar de que el niño tenga una empatía con sus familiares o con las personas mayores, que para mí eso es sumamente importantísimo. Antes nos decían pida la bendición o si había una persona mayor se da la silla. O sea, hoy eso a mí me choca mucho porque lo veo tan constante, como niños tan pequeñitos y se acerca a un mayor le faltan el respeto, no se vencilla. No hay esa amabilidad. ¿Cómo inculcar esa amabilidad y ese respeto a personas que están cercanas a ti que para mí, no es mi entender, es el deber ser, que hoy en día casi no se da porque es bueno si al niño le nace? Mira, esa pregunta tiene varias respuestas. Lo primero es que cuando criamos con respeto, respeto es de doble vía. No solamente yo respeto al niño, sino que el niño tiene que aprender a respetarme a mí. Y cuando digo, tiene que aprender a respetarme a mí, no lo digo de forma alzada, no lo digo de forma inculcando miedo, no. Así como yo no te pego, no me pegues a mí. Así como abuela te quiere y abuela tampoco te pega, abuela tampoco se le pega. Entonces, cuando un niño viene a faltarle al respeto a alguien, tú le dices, eh, 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 espérase un momento. Así no es que actuamos en este hogar. En este hogar nos hablamos con cariño. Bueno, en este hogar nos tratamos con amabilidad. Pero, ¿viste el plural? Nos tratamos, nos respetamos, nos queremos. No es yo te quiero a ti, yo te respeto a ti, yo te entiendo a ti, yo empatizo contigo. Es que así como yo te lo demuestro, yo espero eso mismo de ti. Porque así es que en este hogar. Y con los abuelos, señores, con la persona mayor y con los tíos y con todo el mundo. Una cosa es el contacto físico. Es decir, bueno, si tú no lo quieres abrazar y tú no lo quieres besar y tú no te le quieres tirar arriba, tú no tienes que hacerlo porque es tu cuerpo. Ahora, tú tienes que inculcar la educación. Exacto. Y cuando llegamos a los lugares, buenos días, buenas tardes, hola, hola vecino, ¿cómo está? Pero que el niño también te vea a ti haciéndolo. Porque a veces entramos a la... ¿Sí, saluda? Sí. Tú no has dicho ni los buenos días. Muchachos, tú tenías que pedir la bendición y decir los buenos días obligados. Si no te pelaban esos ojos. Pero yo te voy a decir algo. Hay que inculcar la educación. Ahora, la parte física es que nosotros los coaches no alimentamos. Vaya, dale un beso, vaya, dale un abrazo. No, porque ella hablaba ahorita de un círculo de apoyo. Por lo menos aquí en Dominicana, el círculo de apoyo con el que incluso yo me crié, que todavía soy mayor que Ailín, era un círculo donde quienes eran el centro era mamá, abuela, la tía, la madrina. Bueno, lamentablemente, por la característica de este país machista, antes era muy poco usual que los padres, tíos y varones adultos de la familia fueran como ese círculo de apoyo de los niños. Lamentablemente, lo que hemos vivido es que ha habido muchísimo abuso de ese poder, de ese hombre adulto, de ese vecino, de ese tío, de ese padrino, con un abuso que llegó a normalizarse en nuestro país. Y es por eso, para que no te confundas, que ahora hay una teoría de que si hay un tío que el niño ve poco y tú ves que el niño no se le quiere sentar en la pierna, tú no le puedes decir, siéntese en la pierna, que ese es mi tío. Porque ya aquí hemos pasado por muchas con este tema de abusos impresionantes. No, para mí es el respeto, que eso sí es fundamental. Respeto es hola, buenos días, gracias, por favor. Y eso va a depender. El contacto físico es otro. Porque el respeto va a depender del hogar todavía hoy en día. Yo tengo, cada uno de mis hijos tiene un círculo de amigas, 16, 18, 30. Y los dos he visto que tienen, o sea, quiero decir que todavía hay hogares con muy linda formación, con mucha educación. Claro que sí. Y otros que no. Es como siempre, hay de todo. Depende de nosotras la que estamos criando ahora, sobre todo con el ejemplo. Sobre todo con el ejemplo. La amabilidad de este ejemplo. Y mira hasta qué punto llega eso tan importante que te está diciendo, Ingrid. Por ejemplo, tenemos mujeres que luego de adultas, como nunca le enseñaron a poder colocar límites con su cuerpo, sino que tenían que abalanzarse y saludar con besos y abrazos. Luego de adultas venía alguien a agarrarla y a, tú sabes, y tenían que poner la cara normal. Y estaba en un trabajo y alguien la miraba mal, que hasta mirarte mal de arriba abajo, eso hasta te hace sentir intimidada. Y tú no decías nada. ¿Por qué? Porque, bueno, en mi casa me dijeron que yo tenía que hacer eso. Entonces, ahí llegan otra serie de cosas que no vienen al caso. Pero lo que tú dices, Bárbara, yo soy la mujer más familiar del mundo. Para ello podré estar aquí sentada. Las abuelas resolvieron. Mi esposo, el otro. Me preocupa el tema de la familia. Esa es la comunidad. Los domingos en mi casa es innegociable. Todo el mundo come juntos, cenamos. Ay, qué bonito. De verdad. Mira, en mi hogar yo fui criada, o sea, yo fui criada como de estos tiempos, pero en aquel tiempo. Y eran reuniones familiares. Y eran mis amigos. Y eran mis hermanos. Y mi casa era como el lado dulce, que iba todo el mundo. Esas abuelas. Eso era lo macho. Y mira, yo no tengo abuelo. Yo no conocía a mis cuatro abuelos. Yo conocía a mi abuela chiquitita. Que me ha regalado la vida. Pero mi mamá, yo no sé si fue que ella suplió como todo ese amor desbordado. Y para mí la familia es el centro de absolutamente todo. Y tiene que haber respeto. Tiene que haber amor. Tiene que haber empatía. Y tiene que haber chulería. Ailín. Ailín, te voy a entregar mis hijos. Yo lo saco y te lo entrego. ¿Cómo te podemos seguir, Ailín? Claro que sí. Pueden encontrarme en arroba madresrealesrd. Estoy en Instagram, Facebook, TikTok. Y en TikTok me siguen muchos hijos. ¿Qué? Chulo. En TikTok, en Instagram me siguen las madres. Y en TikTok me siguen los hijos. Es más chulo. Y ese es chulísimo. Entonces, Ailín. Gracias, Ailín. Gracias. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con otra invitada que tenemos en la terapia al borde. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!